El concejal de Bogotá, Josman Martínez, denunció irregularidades en la contratación de la localidad de San Cristóbal con la compra de un apuntador y sobrecostos en la comercialización de insumos como el tinto. Según el cabildante, una taza de café en la localidad de este sector de la ciudad vale más que las famosas tiendas Starbucks. El alcalde dice que tiene todo esto, es un error. Una grave denuncia hizo el concejal Josman Martínez, acerca de aparentes irregularidades que se estarían dando en algunos contratos de la alcaldía local de San Cristóbal. Revisando los contratos allí en San Cristóbal logré encontrar que están sobrecosteados los productos que ofrecen estas organizaciones y así fueron contratados. Por su parte, el alcalde local afirmó que todo se trató de un error de mecanografía. El concejal del Partido Verde también afirmó que en la cafetería de las instalaciones se estaría generando un sobrecosto en productos como el café. Un tinto, que es el ejemplo que he puesto acá en un contrato con la organización Fundam, lo están pagando un tinto 3.800 pesos. El mismo tinto que todos tomamos en 400, 500 pesos en la esquina de nuestras casas, lo están pagando en 3.800. Y yo me puse a ver de las grandes marcas de tintos a ver a cómo está. En Juan Valdés, 2.400. En Starbucks, está en 3.300. Y la alcaldía de San Cristóbal ha querido sobrecostear a 3.800 pesos un solo tinto. Nosotros hicimos una contratación, la primera en el tema, en donde se incluían tres productos, no solo uno. Una botella de agua, una agua aromática y un café, incluyendo el servicio, el traslado de transporte y demás situaciones que generan eso. No como lo ha mencionado el concejal, que un café de 3.800 pesos. Según información de la alcaldía local, de este contrato tan solo se ha hecho un pago y está en proceso de liquidación.